¡Hola! ¿Cómo están? Espero estén súper súper bien. Al momento de ver este video yo les doy la bienvenida a un videito más aquí en Horrando con Marielis. Les hago la invitación a que se suscriban a este canal, es completamente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y por aquí estamos llegando a la tienda de Target en compartirles algunas opciones de compras que ustedes pueden estar realizando y comenzaron el día domingo 6 de octubre y van a estar terminando hasta el día sábado 12 de octubre. Así que vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar por aquí con la oferta que a mí me gusta. Gastas 50, recibes 15 dólares en una gift card. Vamos a estar utilizando cupones digitales de la aplicación de Target. Estas ofertas las puedes realizar tanto en la tienda como en línea. Así que vamos a comenzar escogiendo mi primer producto que sería un Fabrice con el precio de 9 dólares con 99 centavos. Tenemos cupón digital de 5. Voy a agregar por aquí lo que sería una maquinita de el Airwick, como el plug que tiene el precio de 3.99, tenemos cupón digital de 4. Voy a agregar por aquí lo que sería un Fabrice Small Space con el precio de 3.29, cupón de 2.30 y un Fabrice para el carro también. Con el precio de 3.29, tenemos cupón digital de 2.30. Por aquí también voy a estar agregando lo que sería un Snuggle con el precio de 7 dólares con 79 centavos. Tenemos un cupón digital de 1 dólar con 50 centavos. También por aquí estoy agregando lo que sería un Bounty. Aquí arrasaron con los Bounty. No había Bounty con el precio de 22 dólares con 49 centavos. Como quiera, por aquí les voy a compartir esta opción de compra porque era la que yo quería realizar porque me interesaba pues el Bounty. Pero no hay, como quiera, pues como les mencioné, se los comparto. Para el Bounty tiene un precio de 22 dólares con 49 centavos. Tenemos un cupón digital de 3 dólares. También hay un cupón digital para Charmin por si ustedes quieren Charmin. Entonces, por aquí les muestro. Bueno, aquí me falta también lo que sería el blog del Airwick que me anuncia que sigue ahí en mi tienda, pero no estuve encontrando. Por aquí les muestro todos los cupones. Hay que darle clic en la aplicación de Target. Se me hace un total de 50.84. Después de aplicar los cupones, vamos a estar pagando 32.75, pero vamos a estar recibiendo 15 en Gift Card. Me quedarían todos los productos por 17 dólares con 75 centavos. Otra opción de compras, estoy agregando lo que sería nuevamente mis productos de Fabrice, 329 y 329, cupón de 230 para cada uno de ellos. Nuevamente por aquí estoy agregando mi blog de Fabrice con el precio de 9 dólares con 99 centavos. Estoy agregando por aquí lo que sería un Swiffer con el precio de 29 dólares con 99 centavos. Y estoy agregando el blog de Airwick con el precio de 3 dólares con 99 centavos. 50 dólares con 55 centavos. Descuento cupón de 230, 230, 5, 10. Y el de Airwick que me descuenta 3.99, me tocaría pagar 26.96. Voy a estar recibiendo 15 dólares en Gift Card, quedando mi compra por 11 dólares con 96 centavos. Por aquí te muestro, como les mencioné anteriormente, esta oferta ustedes la pueden realizar tanto en tienda como en línea. Ahí ustedes ven un 5% de descuento que me está descontando 57 centavitos, pero eso es porque yo tengo la tarjeta de crédito de la tienda de Target. Otra opción de compras, estoy agregando nuevamente los Fabrice, 329, 329, cupón de 230, 9.99 para el Fabrice, cupón de 5. Estoy agregando por aquí lo que sería estos Game Fireworks o los Downy que tienen precio de 10 dólares con 19 centavos. Tenemos un cupón digital de 2 dólares, es un cupón de uso ilimitado. Cuando los cupones aparecen así, es que son de uso ilimitado. ¿Qué quiere decir? Que de cada uno que tú lleves, se te van a estar descontando 2 dólares. Y mi plug del Airwick con el precio de 3.99. 51 dólares con 13, serían 19 dólares en cupones. Me tocaría pagar 32 con 13, voy a estar recibiendo 15 en gift card. Me quedaría mi compra por 17 dólares con 13 centavos. Esta sería pues otra opción de compras, pueden agregar los Game Fireworks o pueden agregar los Downy. También tienen el precio de 10 dólares con 19 centavos. Pueden agregar dos Game Fireworks y un Downy, como ustedes quieran hacer sus compras. Por aquí vas a estar encontrando tus cupones. Te vas a la página principal, ahí donde diga su nombre, le das clic. Te vas a la parte de abajo, te das donde dice All Coupons. Y ahí te vas a donde dice los cupones de lavandería y los clasifican todos. Y aquí los vas a estar encontrando todos los cupones y tienes que darle clic. Miren, este es el cupón, no sé si todas las personas lo vayan a tener. Seguimos con otra opción de compras. Estoy agregando este Airweek con el precio de 11 dólares con 99 centavos. Tengo un cupón digital de 6, 329, 329, cupón digital de 230 para cada uno, 9.99, cupón digital de 5, 12.99. El Percy, cupón de 3 y unas bolsas de basura con el precio de 11, 29, cupón de 1 dólar. 52.84, descuento cupón de 1 dólar para las bolsas de basura, 3 para el Percy, 5 para Fabrice, 2.30 y 2.30 para cada Fabrice. Y 6 dólares para el Airweek. Me tocaría pagar 33 dólares con 24 centavos. Voy a estar recibiendo 15 dólares en gift card. Me quedaría toda mi compra por 18 dólares con 24 centavos. Por aquí te muestro los cupones. El del Percy, el del Fabrice, el del Fabrice del carro. Este es el del Fabrice Smart Space. Y creo que esos son todos los cupones. Está súper buena esta compra. Es una de las que más me gustan, pero realmente yo venía por el Bounty. Por aquí les muestro, ya incluyendo los impuestos, 33.76, 20 dólares de cupones. Más me van a regresar mi gift card. Recuerden que la tienda de Charger toda esta semana van a tener diferentes ofertas cada día. El día domingo que les estoy grabando este video tenían descuentos. Por aquí también el día de hoy, lunes, tenemos descuentos en las Dyson y en esta cafetera. Y diferentes días van a tener diferentes ofertas. Así que hay que estar bien pendientes si es que algo de aquí les interesa. Y pues también tenemos un cupón de juguetes. También gastas 75, se te descuentan 20. Gastas 50, se te descuentan 10. Miren estos de aquí, estos Bites, por si les interesa. Únicamente vi que son los blancos que están con el precio de 9 dólares con 99 centavos. Y por aquí te muestro el cupón. De gastas 75, se te descuentan 20. Gastas 40, se te descuentan 10 para juguetes. Gastas 40, se te descuentan 10 para juguetes.